¡Vámonos! ¿Debería dar más? ¡Madre! ¡No hay arma aquí, güey! ¡Qué pendejo! ¿Cómo se llama esa güey a Jumpscare por cada susto? No sé de qué me estás hablando ¡Toma, morición! ¿Qué? ¿Ese también fue Vod o qué? ¿Ese también fue Vod o qué? ¿Verdad que sí, perro? ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! Pues me va a decir, sí, ese también fue Vod Yo no cuento, yo no tengo skill Yo no tengo skill, ¿qué? Le acabo de romper el hocico de una manera épica ¡Música de atraco! ¡Nadida! Por aquí anda Música de atraco Música de atraco Música de atraco Música de atraco Por ahí anda, por ahí anda Por acá anda, por acá anda el puto, eh ¡Nadida! ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh, miren! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ese también? ¿Ese también parecía Vod? ¿Ese también parecía Vod? Me cago en todo, eh ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas De nada servirán las palabras Por ahí andaba ese cabrón Ese cabrón está ahí adentro Uy, cuidado Cuidado Por aquí anda este cabrón Ah, ya lo vi, ya lo vi Míralo al perro ¿Dónde se escondió, viste? Míralo al perro ¿Dónde se escondió? Cobarde, no mereces llamarte hombre Maldito Puto, güey Le di dos tiros, güey Y se escondió Ahí está, ahí está Ahí va a salir, ahí va a salir Estoy esperando Anciano Hijo de su puta madre ¿Cómo no sale, güey? Míralo, ahí está el rata, güey Ahí está el rata detrás de la puerta, men Dispárame ¡Dispárame, cobarde! Fatality Puto rata de mierda Asqueroso que se esconde detrás de la puerta, men Es horrible Me da asco solo verlo Acepta a tu vecino como hombre, güey Maldito rata ¿Dónde está este perro? Ahí ya lo vi, ya lo vi Míralo, cómo se esconden, güey Malditos ratas, güey Que no salen Se quedan campeando, güey Tengo que irlos yo a buscar, güey ¡Escondiéndose! ¡Tengan huevos! ¡Defiéndanse! ¡Chingado! Tengo que irlos a buscar yo, güey Yo soy el que se tiene que mover Yo soy el que se tiene que rushear, güey Míralo, míralo Toma, muerto Muertísimo Cuatro kills, güey ¿Qué pasó? También era un bot No cuenta mi skill ¿No cuenta mi skill o qué? ¿Vieron eso? Me preguntan si tengo complejo de Dios Yo soy Dios Ahí anda uno Ahí anda escondido No reaccionan los pobres porque soy demasiado rápido Soy como Flash No me ven llegar, güey Me llamo Barry Allen Y soy el hombre más veloz que existe No me ven llegar y ya están muertos Por ahí anda Ah, mira, ahí está, ahí está Toma Y ahí atrás Mira, ahí está Ah, mira, ahí está Muy bien, premios dobles Toma, men, no mames Tómame, no mames Pum, pum Seis kills, perro, no mames ¿Vieron? Yo no sé si esto es gracioso Si es triste No sabe ni de dónde le llegan los tiros, güey Pum, cae uno, güey Plántola, mira en uno Pum, muerto, men Pum, muerto Oye, mamá Mira lo que sé hacer Parado de manos Ya te vi, Homero Es muy bonito Joputa Ay, güey Mejor me voy Ya viene la Ya viene la esa mierda Lenguaje Ya viene la zona La zona azul Yo creo que O sea, el tito dispara 70 veces Y los bots Ni uno Pues no dispara ni una vez Para empezar Los pobrecitos Porque ni les doy tiempo De reaccionar a donde estoy Así que No digas mamadas Mary Wayne No digas mamadas Mary Jane Ni les doy tiempo De reaccionar, güey Y no son bots Puso juego Bot only Sí, claro que sí Pon algo de música No te te aburre Ver tanto bot Es que necesito Escuchar, güey Esto son tácticas A esto se le llama Estrategia Uy, sí Y está muy creíble ¿Entiendes? A esto se le llama Estrategia, señor Necesito escuchar I need The listen All sounds On my Ambient Alrededor Show Men Ok No sé si lo notaste Pero yo no hablo Ruso Llevo 6 kills Con un arma Nada más, güey Llevo 6 kills Con un arma Nada más Ahí hay un carrito Ahí hay un carrito No se supone Ay, puta madre No mames Ahorita me van a matar uno Y van a decir No, ese Ese sí Ese sí era humano Sí No mames Chingan a su madre Perros envidiosos de mierda ¿Qué creen que no tengo skill o qué, güey? ¿Qué creen que no tengo skill o qué, putos? Es el bot slayer Pendejos La envidia Y la falta de respeto Abunda por aquí, güey La falta de respeto Abunda por aquí No, claro Pero me mata uno de esos güeyes O sea, pero me llega a matar uno de esos güeyes Y dicen Ah, no Ahí sí no puedes Con un jugador de verdad Ahí sí no puedes Tienes razón Lo que dice No mames Sal del agua 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 No te voltees A la mierda Se volteó este pendejo Miren un submarino Ja, ja, ja El pendejo Bueno, por lo menos me sirvió para llegar Eh, eh, eh Aquí anda alguien ¿Dónde está? Toma Se murió Lilania Toma Headshot Voy a decir Ese que me vio También era bot, güey Sí, claro Ese que me vio Desde casísima de la verga También era bot, güey Claro que sí O sea, yo apenas estaba llegando Y ya me estaba disparando Simón, güey Ay, güey Si aquí no estoy a salvo Pensé que estaba en territorio a salvo Pégale la cabeza Güey, no mames Me voy a morir Ya no tengo vida Su nivel de pendejo Es impresionante Debe ser un pendejo De clase alta Necesito un carrito Si quiero sobrevivir No, chinga Tu madre, güey Me va a matar la tormenta, güey Creo que voy a agarrar el carro Que está ahí, güey Ah, no, 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 no Ay, claro Escuchó los disparos Y se fue para un lado Uy, qué buen bot, güey O lo mato O me muero O hago algo Porque si no Ya va limpito, güey Tengo media barra de vida Ya valió Madre Ah, espera ¿Qué pasó? ¿Ese también era bot o qué? ¿Ese también era bot? Que me venía siguiendo Que me esquivó las balas Sí, claro que sí, señor Sí, claro que sí También era bot Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Tengo que curar Apuntaba el piso Sí, me dejó con una mierdita de vida Sí, claro que sí No tengo No tengo cómo moverme, güey Ya no tengo balas O sea, la mochila me va a ayudar ahorita, güey Pero me voy a terminar muriendo Ah, no puede ser, bro Me voy a morir si no encuentro un carro No, ya se me acabó, güey Ya valí verga Ya valí verga, señores Ya valí verga Necesito un carrito Ya valió madres entonces, eh ¿Qué es eso? Ah, una moto Estoy salvado Estoy salvado, bro Estoy salvado Gracias, Spittirus del cielo Los envidiosos van a decir Que todos los que he matado Están pendejos O son bots o algo, güey Pero cuando a mí me matan Ay, sí, están chingando, ah Listo A la madre Aquí andan todos en carro Esto se va a poner feo Te la rifaste, Fernando A su puta, a su puta, men A su puta A su puta ¿Qué no te das cuenta? Ya valímos Pero tranquilo Cálmate un rato, güey ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? ¡Claa! ¡Su madre, men! Hay que Hay que No, ahí sí valí verga ¿No? Pues ya todo el mundo Andaba en carro No duras ni un segundo A los players ¡No! Y dale con eso Todo el mundo andaba en carro Tenía mitad de vida ¿Qué quieres que haga? Milagros no puedo hacer Tenía mitad de vida Sí, claro Claro que sí Por supuesto que sí Sí, sí Sí Tenía mitad de vida Ah, bueno Ocho kills, güey Ocho kills Nada más mira esto Nada más chécate esto Ocho kills, güey Ocho Ajá, ajá, sí Como si estas cosas pasaran Esto es una ¿Qué quieres que haga? Es una Oh, ¿qué quieres que haga? Organisation de VR